La Complutense ha presentado la digitalización de la Biblioteca del Exilio de Pascual Tomás, el último secretario general de UGT en el exilio. Su nieta ha cedido 11 ejemplares de diversos libros traducidos del francés y del ruso, unos ejemplares que están manuscritos o mecanografiados y que dan idea de cómo la literatura sirvió de evasión para la diáspora española en Francia durante los años 40. Nos lo cuenta Miriam Soto. Ejemplares que en lugar de contestar a preguntas lo único que hacen es abrir nuevas incógnitas. Esta escena de libros son los únicos que existen, ¿cuál fue su editor? ¿Por qué se eligieron unos títulos y no otros? ¿Por qué están escritos a mano? ¿Por qué solo dos mecanografiados? Se sabe que uno de los traductores fue Valeriano Casanova, socialista, que llegó a tener un alto cargo durante la Segunda República. Pero el segundo es V. Antonovic, ¿quién era? ¿Es un seudónimo de algo? ¿Y de quién? Soraya Ejido es responsable de la Biblioteca de la Fundación Anastasio de Gracia. Un grupo de hombres españoles en el exilio huyendo con los nazis entrando en Toulouse y al mismo tiempo en cuartos pequeños seguramente con mala iluminación, con dificultad para encontrar los materiales, se dedicaban a hacer esta traducción de libros que además los ilustradores estaban en contacto con los traductores, seguramente se tenían que reunir. Es una aventura fascinante de parte del exilio español en Francia. Dos de los once ejemplares están ilustrados a pluma y también con acuarelas e impactan las dedicatorias de los traductores. Uno de ellos escribe, una obrita que ha doblado al castellano, otro emigrado por apartar un momento el ánimo de las cosas serias.